Peñalosa pone contra las cuerdas a Petro por el Hospital San Juan de Dios. Le saca en cara lo que el presidente hizo como alcalde de Bogotá. El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa cargó este fin de semana contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por las declaraciones que ha entregado el mandatario colombiano sobre el Hospital San Juan de Dios, que fue declarado por un voto nacional y bien de interés cultural en el ámbito nacional. Peñalosa publicó en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales, en respuesta a otra publicación de Gustavo Petro, en la que asegura que el jefe de Estado me interpreta la demolición y desaparición de la Torre Central de este bien de la nación sobre el que pide ahora su restauración. La resolución 995 de abril de 2016 por medio del cual se aprobó el PEMP para el Hospital San Juan de Dios, que se presentó a consideración en noviembre de 2014, siendo Petro alcalde en su artículo donde permitía explícitamente la demolición de la Torre Central, señaló Peñalosa. Y agregó que un nuevo ministro de cultura venga ocho años después a cambiar las cosas, ya cuando el contrato estaba firmado no tiene sustento legal alguno. Su injerencia, ilegal para terminar un contrato del distrito, no va a dejar sin hospedar a cientos de miles de ciudadanos y a costarles cientos de miles de millones a los bogotanos, como les costaron las chambonadas de su estatización fallida de la recolección de la basunía. Cabe recordar que en la publicación del mandatario colombiano fue enfático en afirmar que la ley aprobada por el Congreso de la República y varias sentencias judiciales se refieren específicamente a la restauración, no a la demolición ni desaparición de los espacios del hospital. Sólo la ministra de cultura de santos cuando Peñalosa llegó a la alcaldía abrió el desastroso paso de incumplir la ley y permitir la demolición. La alcaldesa Claudia firmó el contrato con Copasa para el efecto, sin tener el cuidado de observar contractualmente que el ministerio de cultura tenía en sus manos la autorización para demoler Peñalopet en su publicación. Finalmente concluyó que su gobierno desautoriza la demolición. Se le pidió a Copasa reformar el contrato y ante su negativa se ha liquidado. Mi gobierno no incumplirá la ley y adelantará todas las tareas para ponerlo en funcionamiento. El ministro de cultura Juan David Correa aseguró que no es cierto que no se esté avanzando en la reestructuración del lugar y que el objetivo del gobierno es que tanto el hospital San Juan de Dios como el materno infantil vuelva a funcionar. Desde el ministerio de las culturas, las artes y los saberes informó que la idea de que ese centro médico vuelva a ser referente público en materia de salud, formación e investigación, negaron que las obras estén paralizadas. El proyecto de recuperación y la apertura liderado por el ministerio de las culturas avanza firme. El pasado 28 de mayo la junta de conversación integrada por los ministerios de las culturas, las artes y los saberes de salud y protección social y educación, la administración distrital de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca aprobó el plan de intervención 2024-2026 y el proceso para estructurar las licitaciones de ocho edificios priorizados, informó el ministerio. El pasado 8 de junio se publicaron los prepliegos para la licitación de obras en los edificios Salud Mental, San Roque, Jardín y Pantil, Cundifarbo, Inmunológico, Capilla, Convento y San Jorge. El 2 de septiembre iniciará el desarrollo del plan de contingencia y la intervención de la fachada del Instituto Materno Infantil IMI. En una carta firmada el pasado 13 de agosto, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá dio vía libre a la segunda fase de obra de reestructuración, rehabilitación y reforzamiento estructural del IMI por una inversión cercana a los 115 mil millones de pesos. La torre central, que es considerada el eje de la recuperación, es patrimonio de la nación. El Proyecto de Recuperación del San Juan pretende que vuelva a ser el epicentro del hospital, pues este edificio ha sido cuna de la medicina y demás profesiones de la salud en Colombia, y sus características arquitectónicas hacen que sea el mejor escenario para prestar servicios de urgencias, trauma y de muchas especialidades médico-quirúrgicas, aseguraron desde el Ministerio de Cultura.